Estamos con César Carranza, jugador de Barraca Central. Bueno, no están pudiendo conseguir los tres puntos, sobre todo el local. Sí, la verdad que ya se le gaste, lamentablemente no se nos está dando conseguir el triunfo. Pero lo importante de rescatar es que damos todo, se busca por todos lados, por todos los medios. Hoy era difícil, se metieron muy atrás. Después de la expulsión creo que ellos no fueron más, se dedicaron a defender. Y bueno, tenían gente muy alta en el medio, que en los centros tenían que ser muy precisos para que ganen. Entonces, no se pudo y se deja todo, pero nos vamos con la bronca de no poder sumar el local. Eso es lo que hacía cinco pies, sobre todo en el segundo tiempo, donde más atacaron y les faltó el gol solamente. Sí, sí, se buscó por todos los medios, se llevó al empate, pero bueno, después es difícil. Cuando te meten mucha gente en el medio, atrás, si no es un desequilibrio individual, es muy difícil entrar. Entonces, la verdad que se dejó todo, pero bueno, nos vamos con la bronca. Cuarto empate consecutivo, ¿cómo se sigue trabajando para conseguir los tan ansiados tres puntos? Bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, intentando trabajar más, que eso va a ayudar a que podamos conseguir el triunfo. Tenemos que tener tranquilidad, no volvernos locos, pero sabemos que hacemos todo el desgaste y sumamos de a uno. Mucho abrazo. Gracias. Gracias.